Un toque de fruteta y un trago de renuncia Es lo que me va a ayudar a no olvidarme de ti La vida de ella no se toca más si no se cree Si no me quieres es mejor la me voy a partir Un toque de fruteta y un trago de renuncia Es lo que me va a ayudar a no olvidarme de ti Quieres poner alcohol como me siento más mejor Es mejor que andar llorando y sobriendo un falso amor Se va deshojando la flor igual que mi corazón Me voy muriendo aquí dentro Hazme el calcio de amor por favor Tal vez con este toque de fruteta te olvidaré En cuanto a casa hay el peor y eso ya lo sé Te va a destruir tu corazón y tú llorándome Y ese corazoncito que tanto no lo pide Te estás muriendo ahí dentro Ya me voy perdóname amor Te vas a destruir tu corazón y tú llorando un saludo Te vas a destruir tu corazón y tú llorando un saludo Te vas a destruir tu corazón y tú llorando un saludo Te vas a destruir tu corazón y tú llorando un saludo Te vas a destruir tu corazón y tú llorando un saludo Te vas a destruir tu corazón y tú llorando un saludo